16 de julio de 1945, a las cinco y media de la mañana. En el desierto del estado de Nuevo México, al oeste de los Estados Unidos, el físico Robert Oppenheimer y un equipo de científicos tomaban café mientras observaban desde un búnker la explosión de una bomba que ocurriría a nueve kilómetros de distancia. No era una bomba cualquiera. La prueba, llamada Trinity, utilizó seis, dos kilogramos de plutonio y liberó 22 kilotones. Para entenderlo mejor digamos que equivaldría a la detonación de 22.000 toneladas de dinamita. El resplandor de la explosión eclipsó el amanecer. La nube de humo y escombros en forma de hongo alcanzó los 12 kilómetros de altura, la altitud de crucero de un avión comercial. Los Estados Unidos acababan de detonar la primera bomba atómica de la historia. Sabíamos que el mundo nunca volvería a ser el mismo, recordaría Oppenheimer años más tarde. Algunas personas se rieron, otras lloraron, y la mayoría se quedó en absoluto silencio. Pensé, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. La frase anterior es uno de los 700 versos que componen el Bhagavad Gita, texto sagrado del hinduismo. Aquí, el dios Vishnu intenta convencer al príncipe Arjuna a participar en una batalla. Para ello, la divinidad evoca el dharma, el deber sagrado que debe cumplirse a cualquier costo. Mientras tanto, Vishnu asume una forma con varios brazos, bocas y ojos, y profiere lo que Oppenheimer recordó. Robert disfrutaba estudiando sobre religiones y filosofías orientales. En la década de 1930, aprendió sánscrito para poder leer la versión original del yite y otros textos hindúes. Este era uno de los pasatiempos del científico, que hablaba ocho idiomas y era un ávido consumidor de poesía. Trinity, por cierto, es el nombre de un poema del inglés John Donne. A lo largo de su carrera, Robert dirigió importantes centros de investigación y describió de manera inédita el fenómeno de los agujeros negros. Todo esto, sin embargo, pasó a un segundo plano en su biografía. Como director del proyecto Manhattan, ganó el apodo de padre de la bomba atómica. Ya sabes, menos de un mes después de la prueba Trinity, los Estados Unidos lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Juntas, mataron a 226.000 personas y pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. La creación de la bomba atómica fue un logro sin precedentes, pero también fue una carga pesada para Oppenheimer y su equipo. Cambió la historia del mundo, pero también planteó preguntas sobre la ética y la moralidad de la ciencia y la tecnología. Y aunque Oppenheimer continuó trabajando en la ciencia durante el resto de su vida, siempre recordaría el proyecto Manhattan como un momento decisivo en su carrera y en la historia de la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer fue acusado de tener simpatías comunistas y vínculos con el espionaje soviético. La acusación se convirtió en un juicio de seguridad, un evento que causó gran controversia en la sociedad estadounidense y dividió a la comunidad científica. ¿Fue Oppenheimer realmente un traidor? ¿O simplemente era un hombre que expresaba opiniones liberales y cuestionaba las políticas del gobierno? La respuesta no es clara. Oppenheimer era conocido por ser un hombre complejo, un intelectual brillante que había trabajado duro para servir a su país durante la guerra. Pero también era un hombre que cuestionaba el uso de la bomba atómica y tenía dudas sobre las políticas de la Guerra Fría. ¿Es eso suficiente para condenarlo? ¿Es suficiente para considerarlo un enemigo de la nación? Esa es la pregunta que muchos se hicieron en aquellos tiempos turbulentos. Pero, independientemente de las respuestas, lo cierto es que el juicio de seguridad de Oppenheimer se convirtió en un evento histórico que reveló las tensiones políticas y sociales de la época. Oppenheimer no fue solo el hombre que creó la bomba atómica, sino también como el hombre que desafió al poder y cuestionó la política de su tiempo. Después de liderar el proyecto que creó la primera bomba atómica, Oppenheimer se encontró en un profundo estado de arrepentimiento. Se dio cuenta de que su trabajo había llevado a la creación de una fuerza destructiva que podría cambiar el curso, de la historia de la humanidad para siempre. Y aunque Oppenheimer abogó por el control de armas nucleares y la paz mundial, se encontró en medio de la Guerra Fría, una época en la que cualquier acción fuera de lugar podía ser vista como sospechosa. Fue investigado por el gobierno de los Estados Unidos y su juicio de seguridad lo dejó fuera de su trabajo y marginado de la ciencia. Oppenheimer fue un hombre complejo e inquieto que luchó por lo que creía justo. Sus puntos de vista lo llevaron a ser investigado por el gobierno de Estados Unidos, lo que resultó en el juicio de seguridad que lo marginó de la ciencia y lo dejó fuera de su trabajo. Es difícil no sentir empatía por un hombre que luchó por la paz en una época tan oscura y tensa. Su participación en la creación de la bomba atómica le dio un conocimiento profundo de su poder destructivo y, su peligro, lo que lo llevó a abogar por el control de armas nucleares. Sin embargo, esto no fue bien recibido por el gobierno y muchos otros en la sociedad estadounidense. El papel de Oppenheimer en la Guerra Fría nos muestra que a veces, incluso aquellos que han estado en ambos lados de la moneda, pueden aprender de sus errores y trabajar por un bien mayor. Su legado, aunque polémico, no puede ser negado. Fue un hombre valiente que se enfrentó a la adversidad y luchó por la paz en un mundo lleno de conflictos. Como parte de su genio, Oppenheimer vivió el resto de su vida atormentado por su papel en la creación de la bomba atómica y su lucha, por la paz mundial. Su arrepentimiento fue profundo y se mantuvo hasta su último aliento. Pero tal vez, en algún lugar de su corazón, encontró la paz al saber que había luchado por lo correcto, incluso si sus acciones pasadas lo perseguirían por siempre. Talento precoz emergente Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York y tuvo una infancia cómoda. Su padre, Julius, emigró de Alemania siendo joven y se hizo rico importando telas. Su madre, ella Friedman, era artista y profesora de pintura. El apartamento de la familia estaba lleno de cuadros de Picasso, Van Gogh y Renoir. Durante las vacaciones, solían ir a una casa de verano en Lona Island, donde el niño aprendió a navegar. Desde joven, demostró habilidad en diversas disciplinas, matemáticas, latín, francés. Comenzó a estudiar física y química antes que sus compañeros y se saltó a algunos cursos. En casa, pasaba horas clasificando piedras. A los 12 años, se unió al Club de Mineralogía de Nueva York, con el cual se correspondía. Los miembros del club no sabían que estaban escribiendo con un niño, pero mantuvieron la invitación e incluso llamaron al joven Robert para que diera un discurso. Después de graduarse de la escuela secundaria, Oppenheimer fue a Europa con su familia. Durante el viaje, tuvo colitis, una inflamación severa del colon. La enfermedad retrasó su ingreso a Harvard para estudiar química por un año. Durante este año sabático, se alojó en un rancho en Nuevo México. Fue un viaje importante para Robert. Se enamoró de la región, llena de valles, montañas y mesetas. Pasaba los días montando a caballo, haciendo senderismo y fumando. El hábito, que comenzó allí, lo acompañaría con fuerza hasta el final de su vida. Fue la primera vez que, después de una infancia con pocos amigos y muy cerca de su madre, se sintió independiente. Pero si Nuevo México le abrió los ojos, Harvard acentuó su introspección. Robert incluso participó en periódicos estudiantiles y grupos de debate. Pero pasó la mayor parte de su tiempo de grado en su dormitorio, estudiando y alimentándose, sobre todo, de cerveza y tostadas con pasta de maní y chocolate. Sí, era el terror de la alimentación saludable. Oppenheimer llenó su horario con el máximo de cursos posibles y se graduó en tres años en vez de cuatro. Decidió seguir una carrera en física y solicitó un posgrado en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Quería ser supervisado por Ernest Rutherford, el hombre que descubrió el núcleo atómico. Rutherford lo rechazó, pero Robert fue acogido por otro genio de la época, el científico J. J. Thompson, quien descubrió el electrón. A pesar de estar rodeado de mentes brillantes, el Cavendish, en ese momento, ya tenía seis ganadores del Nobel, incluyendo a Thompson y Rutherford. Parecía que la carrera de Robert como investigador despegaría, pero no fue así. A pesar de su pasión por la física teórica, era un fracaso en la parte experimental, con errores sucesivos en el laboratorio. En 1926, las cosas mejoraron para Robert cuando dejó Cambridge para estudiar en la Universidad de Gotinga, en Alemania. Esta institución era el epicentro de los estudios de la entonces recién fundada física cuántica, rama que describe el funcionamiento del mundo en escala subatómica. Fue la primera vez que Oppenheimer se acercó al tema, todavía una novedad, y finalmente se sintió como en casa. Se volvió más comunicativo y se hizo amigo de Werner Chisenberg, Max Sporn, Enrico Fermi, Paul Dirac y otros líderes destacados del campo. Para un fanático del rock, sería como vivir con los Beatles y los Rolling Stones en la Londres de los años 60. Este hombre no solo se destacó como líder del proyecto Manhattan y defensor de la paz mundial, sino que también fue un brillante académico que abarcó una gran cantidad de campos de la ciencia. Desde la astrofísica hasta la teoría cuántica de campos, Oppenheimer dejó una marca indeleble en cada área que exploró. Mientras vivía en Europa, Oppenheimer publicó 15 artículos científicos, con contribuciones significativas para la física cuántica. Al obtener su doctorado en 1927, regresó a los Estados Unidos decidido a difundir lo que había aprendido. Se convirtió en profesor en dos universidades de California, Caltech y Berkeley. Oppenheimer llamó rápidamente la atención de los estudiantes. Poco a poco, descubrieron que, además de su conocimiento en física, aquel hombre delgado era también políglota y lector de poesía y filosofía. ¿Quién no querría tener clases con una figura así? Solo había un problema. Para los estudiantes, Robert no tenía ninguna habilidad didáctica y nadie podía seguir su razonamiento. De su primera clase, solo un estudiante llegó al final, necesitaba los créditos. Con el tiempo, Oppenheimer se volvió más habilidoso y atrajó a cada vez más estudiantes. Los más cercanos lo llamaban OPI, un apodo que obtuvo cuando dio algunas clases en Holanda. Con frecuencia, recibía a los estudiantes en su casa para darles orientación y para fiestas con mucha bebida. La dedicación de Oppenheimer a la educación y la ciencia fue verdaderamente excepcional y su influencia en ambos campos es palpable hasta nuestros días. Sus contribuciones a la física y la educación científica lo convierten en una figura digna de admiración, reconocimiento en la historia de la ciencia. El acercamiento a los agujeros negros. En 1936 conoció a Gene Tatlock, un estudiante de psiquiatría de Stanford. En ese momento, el compromiso político de Robert era tímido. Raramente leía periódicos y ni siquiera tenía radio en casa, pero simpatizaba con temas de izquierda. Esto se intensificó durante los tres años de noviazgo con Jan, quien era miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos. Cuando su padre murió en 1937, le dejó a él y a su hermano menor, Frank, una herencia de 8 millones de dólares de hoy en día. Robert donó su parte para investigaciones académicas y grupos de izquierda. El trabajo como profesor hizo que Oppenheimer dedicara menos tiempo a sus propias investigaciones. Sin embargo, siguió publicando artículos académicos aquí y allá. A finales de la década de 1930, se interesó por la astrofísica. En 1939, él y Harlan Snyder, uno de sus alumnos, publicaron el artículo sobre el colapso gravitacional continuo, el primero en describir el concepto moderno de agujero negro. La idea no surgió de la nada, por supuesto. En 1916, el alemán Carl Schwarzschild utilizó la teoría gravitacional de Einstein para describir una idea nueva, que podría haber objetos con densidad infinita, capaces de rasgar el tejido espaciotemporal debido a la gravedad igualmente infinita de su punto central. Es decir, lo que décadas después se llamaría agujero negro. Lo que Oppenheimer y Snyder hicieron fue sugerir la hipótesis de que las estrellas con gran masa, al final de su vida, podrían colapsar bajo su propia gravedad y dar origen a objetos como los previstos por Schwarzschild. Hoy se sabe que el dúo acertó. Así es exactamente como nacen los agujeros negros.